Si me permitís, nada más que un minuto. Oye, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, a los que no os podíais saludar, que tengáis feliz año 2024. Como sabéis, intentamos todos los años hacer un punto de encuentro con medios de comunicación, con otros invitados, con vosotros, con alcaldes, concejales, militantes del partido, para empezar en las mejores condiciones el año nuevo. Así que ese es el objetivo de este encuentro, compartir un buen rato, desearos lo mejor para el 2024 y también permitirme que para los segovianos es un inicio de año prometedor, porque tenemos un gobierno en nuestro país que ya desde el primer momento, y a pesar de las enormes dificultades, está tomando medidas que van en beneficio de las segovianas y los segovianos. Con subidas de pensiones, con subidas de salario de los empleados públicos, con beneficio, como estamos viendo, bastante importante para las empresas, también con medidas que van encaminadas, legislativamente hablando, a cambiar leyes que permiten seguir mejorando. Así que, con esto termino. Feliz 2024. Feliz también a todos los que no han podido acompañarnos por diferentes movidas que tienen laborales o personales, bueno, hay de todo. Y no voy a ponerme todos porque hay unos cuantos que me han llamado y si no se me olvidaba uno. Así que, bueno, por diferentes motivos no pueden acompañarnos. Y nada, pues darle la gracia por haberse molestado en decir que no podían venir. Y nada, pues que paséis buena tarde. Y si me permitís, pues un brindis también por vosotros, por los segovianos y para seguir avanzando. Venga. Feliz. ¿Qué está? Bueno, está. Voy a apagar la cámara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No.